Sofía, Sofía. ¿Qué haces, Sofía? No abras las puertas, Sofía, que me voy a cagar en la puta. Eso, eso no me ha gustado, ¿eh? Eso no me ha gustado una mierda, tío. Eso no me ha gustado una mierda, tío. ...arradar esta mierda. ¡Me cago en la puta! ¡Las! Se me está yendo la mierda, por favor. ¡Venga, venga, venga, baja, baja por una hora de... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Vamos!¡Vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¡Le he hecho mal clic? ¡He hecho mal clic, tío! ¡Le he hecho mal clic! Me ha ligado tío, esto que significa todo ha vuelto a la normalidad Parece que todo ha vuelto a la normalidad pero es que creo que no Creo que no Oh fuck ERROR ERROR DE QUÉ 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 CORRE 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 ARRÉLATE PUTO Hostia puta Hostia puta Coño de mono Tetos de la virgen Coño de orangután